Es una historia que cuestiona los planteamientos de la historiografía tradicional, pero sobre todo es una historia que pretende ser por una parte transdisciplinaria, que tiene elementos culturales, sociales, políticos, artísticos, lingüísticos, pero sobre todo es una historia de la cultura política, es decir, se busca hacer una historia de cómo se entiende la política. Cuando se instaura en 1824 un régimen republicano, todavía no está consolidada una cultura política republicana. Apenas en ese momento se empieza a construir, se empieza a ser parte del dominio público y digamos que probablemente para alrededor de 1830-1835 ya podemos hablar de que prevalece una cultura política republicana, aunque nunca desaparecen otras opciones. Cuando al ir discutiendo sobre si la masonería debe o no existir, se discute la soberanía, se discute la representación, se discute la ciudadanía y en esa discusión de los conceptos en torno a la masonería es cuando se va consolidando el orden republicano. El sector yorquino se apropia de la idea de la república, construye una imagen de sus contrincantes, los escoceses, como defensores de la monarquía y entonces al elaborar su identidad política como un grupo republicano empiezan a emplear los papeles públicos para difundir esa identidad y en ese momento empiezan a difundir también los elementos de la cultura política republicana, los conceptos, los lenguajes políticos de la república. Los papeles públicos son un elemento fundamental que por lo regular no se aprovechan todo lo que se puede. La historiografía suele utilizarlos como fuentes que proporcionan información y pocas veces se comprende que son procesos en sí mismos, que los papeles públicos son parte de esos procesos históricos que se están gestando. Gracias por ver el video.